Imagínense entonces un país trabajando para un hombre. Entonces Trujillo comprendió desde el principio que dinero era poder. Y a la vez que saciaba su codicia infinita y la de su familia y la de sus protegidos, Trujillo también acumuló una fortuna personal que sabía que era una palanca, un resorte de poder importante. Invirtió y copó las principales industrias del país. La de los zapatos, la de la sal, la de la leche, la de la carne, la del arroz y luego la industria azucarera. Trujillo fue dueño de unos 10 de 14 centrales que había en el país, incluso algunos de los más grandes del mundo en su momento. Eso implica que disponía de la impunidad que el dinero puede comprar. En el exterior, que lo consideraban un intocable porque era muy rico y se ponían a su servicio y todo el mundo quería sacar una tajada. Y en el interior, porque poder simbólico, poder real y poder simbólico también apuntalaron la personalidad y el poder de Trujillo. La gente piensa que el bicornio, las condecoraciones, los entorchados, los alamares, que todo eso era megalomanía, vanidad, egocentrismo, falso. Todo eso eran mecanismos de control sobre una población analfabeta y una población ignorante que salvo las élites no tenía ninguna instrucción. Y al ver todo aquello, era como si viera un dios que había descendido a la tierra. Fue siempre un anticomunista a conciencia porque sabía que eso era lo que se esperaba de él por parte de los Estados Unidos. Y se hacía llamar el decano del anticomunismo en América, que en alguna medida es real, que lo fue. O sea, el primero y el que se mantuvo más tiempo. Entonces los norteamericanos lo apoyaron, lo protegieron, los norteamericanos lo promovieron desde los inicios, lo utilizaron mientras les convino. Y cuando vino el triunfo de la Revolución Cubana, que cambió el escenario en el Caribe, se dieron cuenta que era ya un obstáculo para poder luchar contra la Revolución Cubana. Era una especie de caldera que iba a estallar, su tiranía, y eso había que evitarlo sacándolo de medio. Y eso a él le dicen que cuando Paula y se lo comunica, él lloró, no lo dudo. Pero como diciendo, no, este es mi fin, pero yo no me voy de aquí, yo no soy Batista, a mí hay que matarle a él. Y así ocurrió, bueno, así pasó. Pero esa es una completa dependencia norteamericana. Trujillo se formó en la Escuela de los Marinos. Aprendió la importancia de varias estrategias que eran muy usadas por esto para dominar los pueblos. Y las aplicó inmediatamente desde que tomó el poder. Una de ellas era el control de la población y su desarme. Eso los americanos lo hicieron, y eso lo hizo Trujillo. La segunda era la de usar de manera masiva y contra todos la inteligencia, es decir, los controles de inteligencia. Trujillo en los primeros años de su mandato evaluaba personalmente a cada jefe de puesto militar del país. Esa casta militar era la columna vertebral del régimen, más que los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad podían ir y venir, y los jefes, de hecho muchos pasaron por ahí. Pero lo que es el poder militar férreo, el núcleo duro del poder, era un núcleo trujillista, casi una cofradía o una logia, entre ellos que tenían ciertas leyes de fidelidad al jefe. Otro elemento que es el control de las fronteras, o sea, sobre todo la frontera con Haití, pero también las marítimas, para evitar infiltraciones o exfiltraciones. La frontera con Haití le llegaba a su oficina diariamente qué camiones habían pasado y qué carga trae, en una u otra dirección. Cuántas personas estaban alojadas en todos los hoteles o posadas del país, nombres y apellidos, uno por uno. Quiere decir, era muy extraño que se le fuera algo que él debiera de saber. Otro truco que le permitió a Trujillo, u otra habilidad, mantenerse en el poder es que Trujillo, como los marinos, al igual que los marinos, era un maestro del ataque preventivo. O sea, él no dejaba que se acumulasen fuerzas en su contra, ni dentro ni fuera del país, y él atacaba primero. Después viene el Partido Dominicano, otra de las grandes herramientas del poder de Trujillo. El Partido Dominicano no era ese partido de adulones y de calieses que nos pintaban. Era una maquinaria perfecta, al estilo hitleriano, al estilo de las estapas, por ejemplo, que tenía funciones desde control interno, recogida del 10% de los salarios de todo el mundo, pago de espías, agentes, calieses, lo que fuera, según las órdenes que daba Trujillo, y además era un aparato de espionaje que llegaba hasta las casas de las personas. Pero además era un aparato doctrinario, que de eso se habla poco. Desde mandar al campo cines móviles, en camiones, o sea, proyectores de cine, a darle a los campesinos una película, hasta tener un sistema de conferencias en todo el país a la vez de temas que le interesaban a ellos. La política exterior también de Trujillo. O sea, Trujillo fue muy hábil en su política exterior y solamente cuando cometió errores como la masacre del 37 de Haitiano, luego el atentado a Betancur, el asesinato de las hermanas Mirabal y el secuestro de Galinde. Esos son los cuatro grandes errores de política exterior de Trujillo, que influyeron sobre la opinión pública. Pero tenía poderosos mecanismos de soborno en el exterior de periódicos y periodistas, de políticos, de empresarios, de diplomáticos. Por lo tanto, toda esa gente trabajaba por dinero para Trujillo. El vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, trabajó para Trujillo, que luego fue presidente. Todo esto unido con la represión interna, los crímenes, las torturas, las desapariciones, las listas de a quienes había que liquidar en caso determinado, las sospechas constantes, el miedo, hacían que la dictadura fuera, en mi opinión, de las más perfectas. Yo he dicho en ocasiones, responsablemente, que después de la de Hitler y el control de Hitler sobre Alemania, no conozco ningún grado de control totalitario mayor que el de Trujillo en República Dominicana. 62 años. Se cumplen 62 años del ajusteamiento de Rafael Leónidas Trujillo. El apellido Trujillo, solo con mencionarlo, todo el mundo sabe a qué nos referimos en la República Dominicana. Y hoy, un 30 de mayo, se conmemora un año más del ajusteamiento de esa época, que los que no la vivimos la recordamos y la conocemos gracias a aportes históricos como este que acabamos de escuchar, del historiador, el señor Matos, donde comentaba precisamente una entrevista de parte de esta serie que hemos estado haciendo y hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de estas semanas de camino, al 30 de mayo, justamente para recordar la época de Trujillo, para recordar esos momentos, esos años que vivió la República Dominicana, y que en algunas ocasiones las personas dicen, ignorando todo lo que pasó, que vuelva un Trujillo, aquí se necesita un Trujillo, y desconocen todo lo que implicó el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Y eso es importante recordarlo, es importante tenerlo presente, y lo hacía el historiador Acosta, Eliades Acosta, quien es la persona entrevistada en esta serie, que invitamos a que puedan ir a su página de YouTube, se llama 1961, que es parte de los cortos o los videos que se han hecho precisamente para recordar lo que fue la tiranía y la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que recordamos que un día como hoy se cumplen 62 años del ajusticiamiento. Trujillo fue la dictadura más sangrienta, más fuerte que vivimos en la República Dominicana, y de hecho el historiador Acosta menciona que lo califica como una también de las más sólidas que ha tenido la historia, y la compara con la de Hitler, dice que después de la de Hitler no hubo una dictadura tan sólida como la de Rafael Leónidas Trujillo, porque utilizó varios mecanismos que fueron resumidos en este video, que es más amplio, y que lo pueden encontrar precisamente en la página destinada para esos fines, pero habla de que Trujillo tuvo control absoluto, control de las armas, el espionaje militar, tuvo al servicio militar a su favor, no sólo lo que tiene que ver con la seguridad, sino que se copó con una élite militar que le proveyó de esa seguridad, que Trujillo manejó la política internacional de la República Dominicana en base al soborno, al chantaje, a compra de conciencias, que tuvo respaldo de hecho de los Estados Unidos, de personalidades, de periodistas, de embajadores, es decir, que ese círculo que él creo que aprendió, porque también en esta historia se recuerda y se dice quienes fueron también los mentores de Rafael Leónidas Trujillo, y que por eso pudo mantener ese control, esa dictadura en República Dominicana por tantos años, tantos años que vivimos del régimen de Trujillo, es decir, unas tres décadas en la República Dominicana, bajo lo que fue esta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a quien fue asesinado, pues, ustedes recuerdan, en la carretera Sánchez, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo, que hoy se conoce como carretera Sánchez, de camino a San Cristóbal, y todo fue una planificación, una gesta, que les invito a que podamos pasar esos datos a las futuras generaciones, que reitero que audiovisuales como el que estábamos viendo al inicio de este programa, precisamente busca crear conciencia en la juventud, crear conciencia en la sociedad dominicana, de qué vivimos, y como dice un reflán popular, quien no conoce su historia, está condenada a repetirla, precisamente para nosotros conocer de ellas, y no repetir lo que se vivió durante esa era de Trujillo. Con esto, señor director, vamos a nuestra primera pausa, penosamente tenemos tragedia en la República Dominicana, al regreso vamos a dar los detalles, tiene que ver precisamente con la muerte de estudiantes, un accidente en Ato Mayor, una tragedia en todo el sentido de la palabra, pero estamos recabando, porque es una información que surgió ahora en la mañana, la mayor información posible al respecto, pero de momento tenemos estudiantes fallecidos y heridos, y las autoridades están recabando los datos. Hacemos nuestra primera pausa, y al regreso entonces más de la cosa como es. ¡Gracias!